Úrsula von der Leyen ha sido reelegida como presidente de la Comisión Europea con 401 votos de populares, socialistas, liberales y verdes. La candidata del Partido Popular Europeo ha dejado claro que ahondará en las políticas que impulsó en la anterior legislatura, a pesar de las escenificaciones realizadas en la campaña electoral. Von der Leyen seguirá con el Pacto Verde Europeo, que tiene como misión reducir las emisiones en un 90% en 2040. Este pacto afecta gravemente a la potente industria del automóvil y al campo español. Vox y Patriotas por Europa se lo han echado en cara. Expolio de trabajadores, dinero para multinacionales y miseria para las clases medias. Bruselas dio más de 600 millones de euros al campo marroquí, que nos ha traído tomate que supera las exportaciones españolas y 47 alertas sanitarias. La política migratoria seguirá igual. El multiculturalismo es considerado como un bien superior que guía estas políticas. La Unión Europea se limitará a acoger y a repartir a los cientos de miles que lleguen cada año. Una diputada polaca ha abroncado a Von der Leyen por permitir las graves consecuencias de importar culturas incompatibles con la europea. Por otro lado, la recién elegida presidente de la Comisión Europea sube la apuesta con respecto a la guerra de Ucrania. Aportará armamento y financiación a Zelensky en mayor cuantía. En este apartado aprovechó para criticar a Viktor Orban. Rusia está bancando en la Europa y el occidente está bajando. Y algunos en Europa están jugando. Dos semanas atrás, un ministro de Unión Europea vino a Moscú. Esta misión de paz no fue nada sino una misión de paz. Y por último, se seguirán dando pasos hacia la Europa federal en la que la Comisión Europea continuará concentrando poder en detrimento de las naciones. En su discurso dejó claro que su principal misión es frenar a las fuerzas patriotas, a las que acusa de ser extremistas. Una intención que ha quedado clara cuando ha dejado fuera del reparto de vicepresidencias a los partidos patriotas y ha optado por apoyar a la extrema izquierda.